que ella, que a lo mejor que Yalina Maspirar está molesta porque supuestamente, yo no sé si, yo no he sabido eso hasta ahora que vi algunos comentarios de personas diciendo que di que supuestamente Anuel A, que Yalina está un poco molesta porque Anuel A le compró una casa, pues di que a la madre, yo no sé, no sé si a su esposo, a quién, pero en ningún momento Yalina Maspirar, aquí como la pueden ver, ella en ningún momento está pidiendo dinero, ella bien lo dice y le voy a poner el audio para que sea usted el que escuche, pero bueno, es que la gente siempre escucha lo que le conviene, Mirimones, wow Yo le voy a poner una foto de Cata para que tú veas, ella aquí ya, yo le voy a subir al editorial No es nada personal, aquí nadie está discutiendo Aquí nadie está discutiendo, nadie que ahorita arma un bolchinche y Aileen, esto es un papel, esto es una checha Lo hice por aquí para que lo firme, porque necesito llevarme a mi hija conmigo Yo no puedo estar dejándola aquí Yo tengo cosas que hacer, yo me quiero ir a vivir con mi hija para afuera y no puedo Porque él no me ha firmado un papel Tiene razón, es su madre Y Cata en el patio No podemos No podemos Y esta explicación para que no te... Ay, tus problemas personales, ¿por qué lo publica? Porque estoy harta ya Estoy harta Estoy harta ya De escribirle, 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 escribirle Como que yo estoy pidiendo cuartos Como Yailin no se puede mantener, Yailin vive de uno Ahí está Yailin azarando para pedir cuartos Un maldito papel que necesito, coño, ni para eso sirven Ni para eso sirven Para un maldito papel Porque si yo no le tuviera Tú sabes que... Ustedes escucharon, mi limones Ella lo único que quiere es que Anuel le firme ese papel He visto muchas personas, muchos comentarios de personas diciendo Sí, pero que Ella puede salir, no necesita la firma de él para poder salir No, mi limones Usted no puede salir Yo no sé dónde, en qué país Pero realmente Si la firma de Yailin no puede salir igualmente O sea, Yailin, perdón Anuel A no puede llevarse la hija de Yailin Y de Anuel A así Así por así Tienen que firmar los dos Aparte de eso, también Anuel A no puede llevarse a Cata Sin la firma de Yailin a más pirar O sea, porque ustedes saben, mi limones Cuántos casos nos he escuchado Que los padres que han, se han sujetado un niño Su propio hijo O que la madre Entonces, por eso es que han puesto esa ley Yo pienso que eso está en todas partes del mundo Y que ustedes piensan Pero siempre la persona, lo que quieren venir Y que no, que Yailin está Que está hablando esto Que he visto comentarios Y que no, que ya no suena Pero quiere sonar Como no suena con la música Ahora está sonando Pues haciendo este video Ay, la gente le busca a todo un pero También Yailin, la más pirar Como ella lo dice Que ella no quiere tener O sea, que ella no está peleando Ella no lo está diciendo de forma Lo que yo me imagino Que ella quizás ha dicho Que ella no lo está haciendo de forma Como para Como para llamar Buscar sonidos Si no, porque ella está aquí Lo tiene a tal Ella siempre diciendo Que quiere que por favor Que le firme ese papel Para ella poder salir Porque en verdad Ella es la madre de mi limones Y es como ella dice Ella sí va a salir de RD El deseo de ella De llevarse su hija Con ella Y yo me imagino que así Ella va a estar más tranquila Porque va a decir Wow, mi hija está conmigo Estoy aquí Mi hija está conmigo Y a lo que he escuchado Yailin, bueno Ella misma lo dice Que se quiere ir a vivir Pues fuera de RD ¿Qué significa eso? Mi modo Que ella no se vaya a vivir sola Y va a dejar a su muchacha En RD, mi limones No, en la mi limones Cuando esa niña Tiene la posibilidad De viajar Tiene la posibilidad Porque lo que he visto Muchos comentarios Todos los demás Hijos de él Viajan O sea, la única Es Cataleya Que está en el patio Como dice Yailin Amas Virar O sea, ¿qué le cuesta A Anuel A De firmarle ese papel? Para sí ya Porque es lo que dice Yailin Ella no está buscando Para esta persona Que no entienden Ella no está exigiendo dinero Ella no está pidiendo dinero Yailin lo único que quiere Es que le firme ese papel Porque hay personas Como que no entienden O dicen o entienden Lo que les escuchan Lo que le conviene Lo que no le conviene Lo ignora Ella está diciendo Se lo voy a decir otra vez Ella está exigiendo Que hace como seis meses Por ahí más o menos Supuestamente Ella le ha estado Le ha estado diciendo Que necesita una firma Para poder Llevarse a Cataleya O que si va a viajar Pues ella llevarse A Cataleya Y por eso que necesita Esa firma Donde según Y supuestamente Como dice Yailin Amas Virar Pues Anuel No le ha dado Esa firma Y ella está esperando Esa firma Ella no lo dice Miri Mones Lo estoy servidiendo otra vez Porque hay personas Que no entienden Y he visto los comentarios Que dicen que no Que ya quieren Otra cosa Pero lo que ella dice Si ya hace rato Ella no lo dice Para buscar sonido Y nada de eso Sino porque ya Está a la coronilla Miri Mones Y si ella lo ha hecho Privado Y por qué Me pregunto Me pregunto yo Ella puso como algo Al final En el video Que se lo estoy dejando En la historia En mi Instagram Donde ella pone Donde ella pone Como que Como que quiere Que su hija Necesita estar Con ella Con su mulo De pollo Sería que alguien Le ha estado diciendo Así a Yailin O esto Porque Porque Yailin La más mirar La más mirar Pues ella mencionó Eso Que su hija Necesita estar Con su mamá Con la mulo De pollo Ay no Mi limones Bueno yo no sé Que usted le piensa En el respeto Pero ya se lo dejé Muy claro Para esta persona Que solamente Quieren entender Lo que le conviene Ustedes saben Mi limones Ella lo dejó claro Y dice Que ella lo que quiere Ese papel Que a no A le firme Para así Ella no tener Que están pidiendo O sea para No tener que están O sea para que su hija No esté en el patio Como ella dice Y que ella no está Pidiendo dinero Ella no está diciendo Dame dinero No Ella no está pidiendo eso Ella lo que está exigiendo Es que por favor Que le firme ese papel Como yo lo leí Donde ella incluso Le decía Por favor Yo lo que quiero Que me firme ese papel Entonces al tener Mucho tiempo De que ella está Diciéndole eso Que le firme Que le firme Pues qué pasa Le voy a mostrar Una foto Que ella le dejó también Como pueden ver Ella subió Pues esa foto Donde ella dice Que le iba Iba a dejar en la historia Una foto de la niña Para que vieran Como la niña Estaba triste Ay mi limones Pobre niña El punto es Mi limones Que claro A lo mejor Quizá ella Y van a decir Pero por qué Ella tiene que subir Esta foto Ustedes no saben Si ella quizá Le estaba diciendo Ay mi niña Ay pronto No vamos ahí No vamos a preparar Maleta Que ya no vamos Y que eso Y quizá por eso Fue que a Ann Dale la noticia Bueno O no sé Lo que ella le podría decir A lo mejor le dijo Bueno tu papá No ha querido firmar Por eso es Una de las razones Que no No vamos a ella A lo mejor Ustedes saben Porque los niños Miribones Nacen con esa inteligencia Ustedes saben Era como en el tiempo tuyo Decía mi abuela Dije que nazco En el tiempo de uno Que no nacía con los ojos cerrados Ahora no estoy con los ojos abiertos El punto es Miribones Que a lo mejor Por eso fue Que Yarina Mas Viral Dijo Que iba a mostrarle Esa foto Ah para que vean Que la niña estaba Pues así Mi pregunta es Sería Pues yo pensaba Que a no Ah porque no hace mucho Que ella dijo Que ella estaba En buenas comunicación Con a no Ay que todo estaba bien Que sería lo que está pasando Miribones La verdad como que Yo misma me quedé Porque si hay buenas comunicación Me imagino que él También debe de saber Bueno está bien Yo sé que tú estás viajando Necesito de que mi niña Y también pensar en su hija Porque yo sé que van a venir Ay ella lo que quiere Es que él Le esté Hablando con ella No Yalie no está pidiendo De que quiere Ni siquiera Que ella misma lo dice Que ella puede mantener Su muchacha sola Ella lo que quiere Solamente es que le firme Ese papel Porque yo sé que van a venir Muchas personas Miribones A poner las cosas negativas Primero Ay que por eso Que por el otro Y la realidad es Como ella lo dijo Y supuestamente Alegadamente Que ella dice Que ella lo que quiere Solamente que le firme Ese papel Para ella salir No es que le está Dicen Ay que yo quiero dinero Para la mantención Para esto No Que le firme ese papel También he visto comentarios De personas diciendo Sí pero como es posible Yo me lleve mi niña No Entonces también he visto comentarios Pero a lo mejor Tú firmaste O a lo mejor Ese hijo Estaba solamente Con el apellido tuyo Yo no tenía El apellido del papá Si tú saliste Con ese hijo Es verdad Miribones Porque si en ese papel En el aeropuerto A la medida que vean Que tiene el nombre Del papá Y la mamá Y digan Oh ok Ven que están divorciados Si es que están divorciados Un ejemplo Miribones Para esta niña Que no quieren entender Esto es pelafután Entonces En ese momento Miribones Que entonces va a decir La migración Ah no espérate Y tú imaginas Ya que esté todo preparado Y que a tener que devolverse Es inteligente ella Es mejor así Que sea O sea es mejor Prevenir que lamentar Miribones No sé Digan ustedes Esperemos que eso se resuelva Porque la verdad Catarilla tiene que estar Con su madre Y tiene que viajar también Porque no puede estar en el patio Como dice Eso sería un gallo Pero bueno